Una mujer le pidió ayuda a un enfermero que la atendió durante la aplicación de la vacuna en la Alcaldía de Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer de 85 años, quien era víctima de maltrato familiar, denunció a su hija y su esposo de encerrarla en su domicilio y vivir en condiciones deplorables. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron a la abuelita y los presuntos agresores fueron detenidos. Pero, bueno, sin embargo, después de ser asistida por una asesora jurídica del área, se determinó que la mujer de 85 años no enfrenta violencia familiar. Ante el Ministerio Público, la abuelita declaró que su hija se la llevó a vivir con ella luego de una caída que sufrió. Aunque la trata bien, le dan de comer y sus medicinas no la dejan salir a la calle. Decidió no continuar la denuncia por maltrato, pero pidió no regresar a ese domicilio, por lo que quedó al cuidado de otra de sus hijas.